¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Es un gusto y un placer tenerlos nuevamente aquí conmigo. Como también para mí es un gusto estarlos acompañando a lo largo de su día. Muchísimas gracias por estar una vez más en mi compañía. En esta ocasión chicos estoy contenta porque vengo en un colaborativo con mi hermosísima Jan Dion. Les vamos a estar presentando cómo es el mes de octubre. Hay que hacer conciencia chicos con respecto al cáncer de mama. Y pues en esta ocasión les vamos a estar compartiendo nuestro top de perfumes rosados, perfumes femeninos, deliciosos, delicados. Y sobre todo con un buen propósito chicas. Hay que checarnos, hay que siempre mantener la salud como prioridad. En este mes hay que hacer mucha conciencia con respecto a la prevención del cáncer de mama. Y pues si te interesa saber cuáles son estos perfumitos, quédate a verlo y comenzamos. Ay chicos, no hay un color que yo disfrute ver más en mi colección que el tono rosa. Y pues el primer perfume que te voy a estar mostrando es uno de mis mega favoritos. Y te estoy hablando del Mítica Rosé. Ay, este es un amor de perfume. Es un perfume chicos con rosas femeninas, pero también tiene un toquecito amaderado al final muy sutil, muy leve, muy medido. Que lo hace no solamente femenino, lo hace elegante, lo hace fino. Es un perfume que se disfruta demasiado. Las rosas son la estrella de este perfume, pero literal chicos, rosas rosadas, rosas románticas, femeninas, a la vez divertidas, a la vez chispeantes. Es un perfume perfecto para utilizar en primavera, en verano y mañanas de otoño. Delicioso chicos, delicioso, delicioso. Fíjense que de toda la gama de los Mítica, este es uno que les súper recomiendo. Y a poco no está bellísimo el degradé de la botella, ese tono rosa Barbie, bellísimo. Me encanta chicos, créanme que este es uno de los perfumes que yo cuando se me termine voy a repetir y repetir y repetir. Mi segundo perfumito es uno que a pesar de que fíjense que su duración no es tanta, a pesar de que tengo que reaplicarlo, el aroma me gusta, el aroma se me hace un perfecto para todos los días. Y te estoy hablando del Fortuna de la línea de Avon. Tiene una salida chispeante, enérgica por los frutos rojos que contiene, pero después te llega un aroma de vainilla, un aroma cremoso, que se junta con ese lado motivante del perfume. Y es riquísimo, la verdad este perfume me gustó mucho, mucho, se me recordó bastante, ¿saben a cuál? Se me recordó al perfume Trendy de la línea de Avon, uno de mis mega favoritos. Digamos que me dio el feeling cuando yo lo probé, es exquisito. Lo único, el único pero que le pongo a este perfume para no tener repuesto es la duración. Me dura aproximadamente unas 3 horas, pero créanme que el aroma para todos los días vale bastante la pena. Y el envase me puede encantar, realmente que sí. Esta es una pegatina así como marmoleada. Se me hace un diseño muy bonito, realmente me incita a ponérmelo. Todo, todo en él me enamora y el aroma es muy rico. Si yo tuviera que recomendarte uno frutalito para el diario y así, este sería una buena opción. Mi tercera opción definitivamente es uno de los favoritos de muchos. Y les estoy hablando del humor propio de Natura. Este es un perfume bien rico chicos, aparte de que la botella es preciosa, un rosa intenso. Es un perfume frutal floral, súper enérgico, te motiva la cereza en todo su apogeo y un lado cremoso de vainilla y ámbar ya en la etapa media a la de fondo. Es bien dulce, es un perfume bastante dulce, frutal. Sí se le sienten ligeras notas florales, pero digamos que la fruta es su mayor característica. Lo frutal y lo cremoso y avainillado que es. Es una delicia realmente que sí, este perfume para todos los días creo que queda bastante bien. Se adapta bastante, digamos que a las temporadas. Porque considero que la fruta roja que maneja sí es lo suficientemente, no fresca, pero dinámica para usarse en primavera, verano. Y es perfecta por el toque amarado y avainillado para usarse en otoño, en las mañanas de otoño. Así que sí considero que midiendo las atomizaciones puedes usarlo en diferentes ocasiones, porque sí es un perfume con un dulzor, digamos que algo notable. Pero si tú eres de los aromas frutales bien dulces, este te puede llegar a encantar. La duración de este humor es bastante buena, al menos los días que lo estuve probando. Me duró aproximadamente unas 6 horas y fíjate que en la ropa sí me deja impregnado un poco más el aroma. Muy rico, realmente muy muy rico. Mi cuarto perfumito es una opción gourmand, deliciosa. Y te estoy hablando del Armandu Pre Imperial. Este chicos es una mezcla de frutas, vallas rojas en su principal característica, pero también se le sienten vallas moradas. Es bastante dulce, es un tanto cálido. Es un perfume con nota de vainilla bastante marcada. Si se fijan, tres de estos perfumes tienen más o menos estas características, pero sí son diferentes entre sí. El Fortuna es más suave, más llevable, más ligerito. Ya lo que es el humor es más frutal, más enérgico, un tantito ácido. Y este, a pesar de que tiene ingredientes parecidos en cuestión, o podrían decir que con el mismo feeling, es totalmente diferente, porque en este las maderas son más persistentes, lo hacen más cálido, lo hacen un poquito formal, más seductor, formal, más gourmand en cuestión, más aditivo, la vainilla es más seria, más intensa. Digamos que no tan jovial como el humor, este es más serio por las maderas que posee. Pero sin dudar alguna, el tono rosa fantástico, un rosa bugambilia precioso, muy femenino, pero sexy a la vez. Mi quinta opción es un perfumito rosa súper bonito. Y te estoy hablando del Soleil Rosé. Fíjense que este es un perfume con transición. Para empezar, tiene una salida un tantito cítrica, pero su mayor característica es que tiene rosa. La verdad, la rosa se le siente bastante rica, muy fresca, femenina. No es una rosa amaderada, es una rosa chispeante, femenina, fresca, un tanto enérgica. Tiene la nota de champán rosado, que digamos que lo hace más dinámico. Lo hace perfecto para todos los días, un tanto más jovial. Y en etapa media del perfume, se le encuentran unas notitas entreacuosas, cítricas, pero son un toque muy leve. La principal característica del perfume son las rosas. La botella es preciosa, me gusta muchísimo. Adornan muy bien cualquier tocador. Te incita visualmente a aplicártelo. Y aparte que es con un tamaño bien compacto, lo puedes transportar por si el tema a reaplicar te interesa. Porque este más o menos me viene durando unas 4 horas. Y ya como mi último perfumito, no lo podía dejar fuera. Porque si hay un perfume rosa y delicioso, es este. Y te estoy hablando del impredecible de la línea de Essica. Esta es una joya chicos, me encanta, me fascina. Es un perfume que no solo te inspira ternura, es un perfume de frutos rojos con vainilla. De igual manera, es un gourmand muy delicioso. Solo que este tiene la diferencia de tener una connotación un tanto polvosa. Este lo han llegado, digamos que... No voy a decir que es un duc, pero digamos que les recuerda a la videz bella de Lancome. Digamos que tiene un pequeño feeling parecido. Es un perfume con notas florales de precia. El toque de vainilla bien cremoso, bien gourmand. Un dulzor muy rico. Unos frutos rojos que realmente te hacen querer seguir oliéndolo. Y una connotación polvosa al final. Demasiado aditiva. Es un perfume que sí o sí tiene que estar en tu colección. Si los perfumes dulces te gustan. Si los perfumes súper femeninos te gustan. Y lo que más me gusta que es un aroma que puedes regalar a ciegas. O puedes comprar a ciegas. Porque es un aroma que gusta. Un aroma muy en tendencia. Y pues este fue mi top 6 chicos de perfumes rosas. Perfumes con causa. Recuerden pasar a la cajita de información. Ahí les voy a estar dejando el link al videito de Jan. Para que vayan a ver sus opciones. Como también les recuerdo que pasen a la cajita de información. Porque ahí les voy a estar dejando muchísimos videos. Por si alguno no lo viste. Pues pases y lo disfrutes. Como también el link a mi grupo de Facebook. Para que vayas y te me unas por allá. Recuerda también compartirme cuál es tu top de perfumes rosas. Con causa. Recordemos revisarnos por el cáncer de mama. Chicas. Muy muy importante. Me encantará saber cuáles son tus opciones. Y pues yo con esto me despido chicos. Y nos vemos en un próximo videito. Mua. Chao.